Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Pauta Inmobiliaria, donde estamos justamente conversando de temas que están relacionados con la actividad de los corredores de propiedades, de los brokers, agentes inmobiliarios o incluso un pequeño inversionista inmobiliario también. Quiero, antes de presentar a nuestra invitada, preguntarles a quienes justamente tienen esta actividad, porque ya está aquí Agente 365 para entregarle una solución integral a su gestión diaria. Pueden publicar en este portal más de 34 portales inmobiliarios por solo 150 pesos diarios. Con Agente 365 tendrás esto y mucho más. Agente 365 es una empresa nacional que apoya íntegramente a los corredores de propiedades del país. Ubícalos en www.agente365.cl Si ofrece algún tipo de servicio para corredores de propiedades, agentes, brokers o inversores inmobiliarios, en nuestro programa Pauta Inmobiliaria tenemos justo el espacio para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp más 5699-824-0438. Y ahora sí, con todo gusto, le doy la bienvenida a Natalia Augusto. Ella es corredora de propiedades y abogada, socia también de, socia fundadora de Bona Propiedades. Natalia, qué gusto de tenerte nuevamente en el programa. Hola Aníbal, buen día. ¿Cómo estás? Yo feliz de tenerte en el programa porque siempre es bueno conocer de la voz de un experto, de una abogada en este caso, temas que están relacionados justamente con la asesoría y con la mejor forma de ofrecer y de entregar un buen servicio por parte del corredor de propiedades a los clientes. Eso creo que ayuda mucho al profesionalismo y también a que mejore nuestra imagen como corredores de propiedades. ¿Qué piensas tú al respecto? Bueno, totalmente de acuerdo. Yo he ido complementando mis actividades como abogada porque yo solamente me estoy inclinando a la inmobiliaria y a la vez como corredora empatizo mucho con los corredores. Estoy trabajando con hartos equipos de corredor a nivel nacional. Formamos reuniones, cada cierto tiempo veo los nuevos requerimientos porque, bueno, yo sé que también te dedicas al corretaje o te has dedicado, cada día es una caja de Pandora. Así es. Va surgiendo cosas nuevas y vamos comentando y es un aprender día a día. Entonces nos juntamos, nos apoyamos, siempre hay algo nuevo que podemos aprender uno del otro, averiguar. Entonces... Sí, Natalia, ¿y cómo complementas tú la actividad de abogada y de corredora? Bueno, uy, es harto trabajo, es mucho trabajo, pero para mí sí van de la mano, porque muchas veces trabajos como requerimientos para vender o arrendar propiedades vienen del saneamiento de las mismas, hay muchas personas que llegan a mí en el fondo a través de un incendio o ya cuando la propiedad necesite, iban a vender y resulta que la propiedad tenía herederos o no le entregan el inmueble o por una mala asesoría previa. Yo saneo el inmueble, ya la vez ofrezco el servicio que yo soy corredora de propiedades y a la vez también puedo venderlo. Y a través de... Sí, no, sigue nomás, por favor. De este mismo conjunto de corredores con lo que trabajo, se complementa a través de los cajes que hacemos. Ok, ahora, ¿tú asesoras legalmente a otros corredores o a inversionistas independientes o solamente a tus propios clientes? También asesoras a otros corredores independientes. Sí, constantemente esto ha sido más que nada un boca a boca, porque en realidad no son muchos los abogados que se dedican al área inmobiliaria. Entonces, como yo no estoy tomando más materias, una, tengo una empatía con los corredores, porque también me dedico al corretaje. Claro. Entonces también entiendo su ansiedad por querer cerrar el negocio, que esto tiene que ser rápido, que si quieren una promesa o quieren una escritura para hoy y mañana, va a estar. Entonces, eso es como el plus que tengo, porque para Villa es más rápido. Es un área que me dedico constantemente. Ahora, lo que tú estás diciendo es súper cierto. Yo no creo que haya más abogados, digamos, que se dediquen al área inmobiliaria en serio. Digamos, no creo que se han contado con los dedos en la mano. Yo creo que deben ser mucho menos los que hay, digamos, dedicados, así como tú, de lleno a esta materia. Hay muchos abogados, y no hablo mal de nadie, que se dedican a 100 materias distintas. Digamos, ven civil, ven laboral, ven tuiciones y no sé qué otras cosas más. Y claro, si les cae un negocio inmobiliario, también lo ven. Entonces, es como, y no quiero desmerecer a nadie, pero es como el maestro Chasquilla, que le hace a todo. Y al final sabe poco de mucho. Yo creo que en esta área, que es tan importante, quisiera preguntarte por qué crees tú que es tan relevante consultar a un abogado al momento de comprar, de vender o de arrendar una propiedad. Es súper relevante. Bueno, yo aparte de asesorar y de trabajar de correctaje, estoy terminando un magíster en derecho a registrar inmobiliario. Porque te encuentro mucha razón. Para mí es muy relevante el dedicarse a un área y dedicarse bien. Por ejemplo, a mí si me llegan otros requerimientos de otras materias, yo las derivo. Creo que uno tiene que ser responsable con nuestros clientes para hacerlo lo mejor posible. Y es relevante consultar a un abogado especialmente dedicado en el área, porque tenemos que pensar que a la hora de adquirir un inmueble o arrendar son grandes inversiones. Hay muchas personas que tienen ahorros de años y en el fondo van a cumplir sueños o también hay inversionistas que se dedican a esto. Entonces, una mala asesoría puede costar muy caro. Y a la vez la intervención es esencial porque también nosotros podemos asesorar a ellos a entender mejor los documentos que se van a firmar porque tienen un lenguaje bastante técnico. No es fácil de leer un contrato. La mayoría de las personas, de hecho, es un lenguaje tan ajeno que llegan y firman porque no entienden nada de lo que están haciendo. Sin desmerecer tampoco a los corredores de propiedades, incluso antiguos como yo, ya llevo 36 años dedicándome a esto, no todos tenemos la capacidad de tomar una escritura, de revisar cómo está la situación de esa propiedad legalmente. ¿A qué riesgo se puede encontrar un cliente que quiere ahorrar o un corredor que quiere ahorrar, digamos, la asesoría de un abogado? ¿A qué riesgo se puede ver enfrentado el cliente en este caso? ¿Al comprar o al vender? Hay hartos riesgos porque muchas veces por evitar o tratar de ahorrarse el gasto del abogado, que no es más del porcentaje que tiene el tasador, el corredor en sí, el notario, muchas veces se encuentran con sorpresas súper innecesarias. Por ejemplo, que carga algún vicio oculto o que la casa o la propiedad esté enmargada. A mí me han llegado requerimientos de decir, mira, sabes que ya firmé la promesa, pero está enmargada. Y me llaman posterior, ¿qué puedo hacer ahora? Y eso es mucho más caro solucionar o más lento que previamente hacer un buen estudio y evitar todo eso que pudo haber elegido otra propiedad y ahorrarse ese tramo de tiempo que no puede requerir su bien. O una situación grave. ¿Qué se entiende por vicio oculto? Un vicio oculto, por ejemplo, que exista la propiedad no sea del vendedor que dice vender o exista algún juicio pendiente que la persona no tenía en su conocimiento. También que la propiedad no se encuentre en buen estado. Me ha pasado que hay personas que hacen de mala fe, solicitan a las personas reservas de propiedades, por ejemplo, en el caso de Arriando, sin que la persona conozca la propiedad. Me pasó con un cliente, me dice, mira, sabes que encontré una propiedad y me están pidiendo la reserva previamente, antes de verla. Y eso también son estafas. Bueno, claro que sí. Por eso es bueno estar siempre y acompañar al cliente a ver esta propiedad. Era una casa que era muy barata en Providencia, era una casa gigante que estaba abandonada. Por eso siempre es bueno estar de la mano con alguien y decir, mira, sabes que esto no es común, la persona, hay que acreditar si la persona existe, no existe la propiedad, si realmente es el dueño, la persona que dice vender, que dice arrendar. Son hartos detalles que hay que estar pendiente. Mira, una consulta es la siguiente. ¿Qué se debe tomar en cuenta al momento de comprar una propiedad con esta característica? Los dos, el matrimonio, digamos, los dos tuvieron una, trabajaron muchos años, juntaron alguna cantidad de plata, sacaron los tres, diez por ciento cada uno, y juntó una cantidad que le permite comprarse hoy día una al contado, una propiedad de unos, no sé, cuarenta o cincuenta millones. Voy a decir cualquier número, digamos, porque la cifra no importa, sino que es lo que viene detrás. Entonces, no va a pasar por el banco, no va a pasar por el préstamo, no va a ir un tazador, digamos, del banco a valorar la propiedad, no va a tener crédito, nada. ¿Qué debe tomar en cuenta esa persona, digamos, al momento de comprar una propiedad? En este caso, con mayor razón, es necesario hacer un estudio de título, porque en el caso de los bancos, para, cuando hacen los, prestan los créditos hipotecarios, hacen un estudio de título y hacen un examen riguroso, pero al comprar al contado, la persona se encuentra más que expuesta, y debe verificar diez o treinta años, incluso, la historia del bien raíz, tanto en el conservador de bienes raíces, y es más que un estudio solo de título, verificar si la propiedad se encuentra afectada a expropiación, tanto de la dirección de obras, como por la municipalidad. También en el caso que es una copropiedad, si es que tienen deudas de gastos comunes, que también hay hartos, malamente se han hecho estudios de títulos que no omiten ese pequeño trámite, y hay deudas millonarias, o deudas de los gastos básicos, eso es por una parte legal, y también ver, posterior a eso, con esa cantidad de plata que tienen, para financiar, dónde les conviene, dónde les alcanza, tienen que verificar la plusvalidad del lugar, dónde quieren la vivienda, la iluminación, la ubicación, si la propiedad es usada, nueva, hay hartos factores, la conectividad, si la inmobiliaria que está haciendo la propiedad, también hay que estudiarla, hay inmobiliarias que tienen antecedentes, que no hacen una buena entrega, no tienen una buena postventa, entonces hay que estudiar, al menos, muchos factores, antes de esta gran inversión, porque son inversiones importantes. Y después se puede ver envuelto en una situación bastante grave, digamos, en que tal vez signifique en tiempo, signifique también dinero, en que tenga que desembolsar, para solucionar, un problema que se pudo haber previsto mucho antes. ¿Verdad? Así es. Sí, totalmente. Y lamentablemente, hay muchos casos, muchos casos de inmobiliarias que entregan los departamentos, en mal estado, nuevos, nuevos, o también que las personas que dicen vender no son los verdaderos dueños, o existen comunidades hereditarias, hay hartos factores, por eso siempre es importante asesorarse con corredores y con abogados. ¿Por qué es tan importante que la promesa de compraventa la redacte un abogado, sabiendo que no es obligatorio? ¿Pero por qué es recomendable? A ver, es recomendable porque la promesa de compraventa, muchas veces tienen, he visto promesas de compraventa bastante básicas, y pueden surgir un montón de factores, desde la promesa a la escritura. Por ejemplo, he visto muchas promesas de compraventa que nos señalan cláusulas, ¿Qué pasa si la persona firma una promesa y entre la promesa y la escritura fallece? O también no se establecen multas. Es importante porque si una de las partes incumple, y no quiere celebrar el contrato de compraventa posterior, se tienen que establecer multas para asegurar que se va a realizar el negocio. También es para reservar la propiedad, que no esté más publicada, asegurar el negocio tanto para el comprador, que la persona no vea más propiedades, ¿Cierto? Y para el vendedor. Entonces, hay hartas, creo que la promesa en sí se mira un poco como que si fuera un trámite, un mero trámite, incluso lo he visto en notatía, muchas veces he ido y me dicen, mira, acá tenemos una promesa tipo, pero es más que eso. también si una persona incumple, se puede publicar. También para los corredores, muy importante, porque ahí se establecen nuestros honorarios. En el caso de que una persona haga esta promesa, donde también ahí se establezcan multas o sanciones por incumplimiento, porque pueden estar, la verdad, ¿es factible después solicitar la indemnización de eso? ¿Es factible solicitar la indemnización? Sí, sí, no, porque una persona puede perder un crédito, si no, si la promesa no se incumple, entonces es súper factible. ¿Por los dos lados? Por ambos lados, sí, por ambos lados, porque también el vendedor puede perder una venta, y otra persona también está dispuesta a comprar, entonces ambos lados pueden solicitar su indemnización. Claro, porque yo como corredor, tal vez tenga a dos personas, uno es el comprador, ¿verdad? y el otro vendedor que yo estoy haciendo las partes, pero justamente estoy haciendo trato con esta persona, y hay otro que está interesado, y le digo que no porque ya tengo a alguien, pero resulta que después incumple. El vendedor, en este caso, puede acceder, digamos, o puede solicitar esa indemnización por incumplimiento, que cumpla con todos los requisitos, pero el corredor pudiera, en esa misma promesa de compra-venta, asegurar su honorario, por lo menos por la parte incumplidora, o no está... Sí, puede solicitar, se hace una práctica muy común últimamente, sobre todo cuando también asesorado, que se establece una sanción, una valición anticipada, muchas veces el 10%, el 5%, sea con a través de vale visto cheque, mediante una instrucción notarial. En el momento de la promesa, establecen si ambas partes, si alguna de las partes incumple, junto con celebrar la promesa, se celebra otro instrumento privado, que es la instrucción notarial, a la otra persona se le debe pagar ese 10 o 5%, si no celebra el contrato de compra-venta. Y en el fondo le da más fuerza a la promesa. Claro, claro que sí. Entonces, bien se podría incluir en la promesa, en la promesa esta de compra-venta, siempre y cuando esté bien redactado, porque eso debe quedar también bastante claro. Tiene que estar bien redactada tanto la promesa, como las condiciones que se van a establecer en las instrucciones notariales, porque también pasa que hay instrucciones notariales que no están bien claras. Entonces, también ahí puede quedar el cheque un poco en custodia en el notario, pero por eso tienen que estar establecidas las condiciones para que se devuelvan los cheques o incurran esta multa por no cumplir. Natalia, en el caso de quien mencionaba recién de un estudio de título, ¿puedes aclarar qué es un estudio de título y qué cosas se consideran en ese estudio? ¿El estudio de título? Bueno, como lo establecía previamente, este estudio lo hacen abogados para revisar qué papeles, tanto de un departamento, de la propiedad en sí, certifican que el dueño es efectivamente un dueño o que la propiedad se haya comprado de acuerdo a los procedimientos legales. Esto quiere decir que la propiedad en sí esté saneada, y a través del estudio de título, los abogados solicitamos un repertorio de certificados, tanto certificados de informes previos de la dirección de obra, de dominio, los títulos del mismo conservador, y luego hacemos una conclusión. La propiedad está saneada, se puede vender sin ningún problema. La propiedad tiene reparos, pero se puede sanear. Y señalar al cliente qué debe hacer para sanear, o simplemente la propiedad es insaneable, y se recomienda al cliente que no efectúe la compra. Perfecto. Eso es súper importante, digamos, tener la claridad. Por eso que quise recalcar este tema, precisamente, porque muchos he escuchado, lamentablemente, muchos corredores que dicen, no, yo lo reviso, ¿verdad? un poco y nada más. Pero también me he enterado, después de estas mismas situaciones, cómo los clientes se ven enfrentados a problemas bastante graves, como lo que tú describiste hace un rato atrás. Y lamentablemente, en la práctica, se hacen muy pocos estudios de título. La mayoría de las compraventas, al contado, omiten este trámite para ahorrarse un poco de plata, de dinero, porque en sí, no es barato todos los trámites que hay en la compraventa, pero las consecuencias son mucho más caras. Consecuencia puede ser que, al final, nunca pueda adquirir la propiedad. Y a propósito de esto, ¿qué consecuencias pudieran haber, o pudieran pasar, a causa de una mala asesoría? A lo mejor, yo llegué y como don Pedro, digamos, le compraba a don Juan, ¿verdad? Y los dos, y era el contado, ¿verdad? Y entre ellos eran medios vecinos, por lo tanto, conocían a su familia, ¿verdad? Entonces llegaron y cerraron el negocio, porque yo le dije, ¿verdad? Que estaba todo ok. Es una mala asesoría. Ahora, ¿qué puede pasar? Por ejemplo, se dan muchos casos que son amigos y le dicen, mira, esta casa vale 200 millones, pero como tú eres mi amigo, te la voy a dejar en 60. Y en este caso puede incurrir lesión enorme. Las personas no saben mucho de esta institución. Incluso hay fallos en la corte, que si se paga menos de la mitad del justo precio del inmueble, al momento de celebrarlo, se puede dejar sin efecto el contrato. También puede darse los casos que hacen simulaciones. Muchas veces también el padre le quiere dejar a uno de sus hijos una propiedad, pero para evitar todos los intereses que conlleva una donación, hace simulación con los hijos y después resulta que puede haber otro hijo que se dé cuenta y también quedan sin efecto. Entonces hay muchas... A lo compadre es bien complejo realizar porque hay ciertos detalles, cuando pasan el límite, al final es pérdida de tiempo, de dinero, pueden incurrir en juicio. Lo que mencionaste acerca de la lesión enorme, sería bueno que pudieras explicarla a los auditores, entendiendo, digamos, de que siempre es cuando es menos de la mitad del justo precio. Pero jurídicamente pudieras aclarar el por qué y también qué consecuencias puede tener. La lesión enorme es una institución que establece el código civil que en el caso de que existan compraventas de inmuebles cuya venta sea la persona pague menos de la mitad del justo precio que el precio comercial que lo establecía hace la doctrina o pague más del doble del justo precio. Esto ocurre en un caso de injusticia y cualquier persona puede demandar esta situación y solicitar la rescisión. O sea, que se deje sin efecto dicha celebración. Incluso sin efecto, una vez inscrito en el conservador, se hacen las inscripciones correspondientes y es como que si nunca se hubiese celebrado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que si una persona por querer ayudar a un amigo, un familiar, le vende algo a un precio mucho menor de lo que establece el mercado, puede también, lo barato cuesta caro, si bien le salió más barato la compra, alguien se puede ver perjudicado con esto, lo demanda, incurren gastos de juicio, tiempo, son años, porque los juicios en Chile, sobre todo civiles, son bastante largos. Largo, claro. Y pudiera, por ejemplo, demandar un hijo o un familiar del afectado. Es decir, yo compré, pero ya estoy con ciertos años, ¿verdad? Entonces, mis hijos se dan cuenta que hay un engaño, una lesión enorme y ellos podrían impugnar esa venta. Podrían, podrían impugnarla. De hecho, muchos de los casos se dan entre familiares. Son los principales personas que, cuando, por ejemplo, se favorece un hijo y el otro no, son los principales que tratan de dejar sin efecto estos actos jurídicos. Ok, correcto. Y ya estamos casi terminando. ¿Cómo, qué consejos puedes dar tú para evitar estafas inmobiliarias? A ver, ¿qué consejos? Por ejemplo, si una persona me ofrece una propiedad, de acuerdo, lo mismo que estamos conversando, a un precio mucho menor del precio mercado, esto ya llama la atención. ¿Por qué? Esto es una señal de fraude inmobiliario. Otra señal es que pone mucha urgencia. Por favor, necesito que me haga una reserva urgente y es barata, pero que la persona tampoco acredita mucho dónde trabaja, quién es, si es el verdadero vendedor, y no requiere ningún antecedente, son un montón de signos de alarmas que uno debe tener, o sea, ¿por qué tan barato? O sea, qué extraño. Que no tengan personas que ofrezcan propiedades, que no tengan correo, que tengan nombres extraños, porque esto se da, a mí me han preguntado, mira, me están ofreciendo esto, pero no sé, yo les digo, pero tú sabes quién es que te manda el certificado de dominio, hipoteca y gravamen, un poco para hacer un estudio previo antes de hacer una reserva, tiene uno que conocer la propiedad, estar seguro, y ahí reservar, y que esté todo en papeles en manos, o sea, nada debe ser a lo compadre, y eso también, las personas en general son muy confiadas, y de acá cae mucho en estos temas del fraude, y siempre asesorarse con alguien que sepa del, un corredor con experiencia, un abogado, asesorarse, mira esto, y se va trabajando en conjunto, que en el fondo, trabajar en conjunto, cuando uno quiere comprar una propiedad, con un abogado, un corredor, que lleva tiempo en esto, no es un gasto, es una inversión, para asegurar que yo voy a comprar un bien, y que no voy a tener ningún problema, al momento de inscribirlo. Perfecto, ok, bueno, lamentablemente, se nos está acabando el tiempo Natalia, hemos estado con Natalia Busto, ella es corredora de propiedades, abogada, y socia fundadora de Bona Propiedades, si algún corredor, o algún posible cliente, quisiera ubicarte, donde te llama, donde te escribe, como lo hace. Tengo mi celular, más 569-894-93297, correo electrónico, nataliabustos, arroba, bonapropiedades.cl, con dos n, también, soy bien activa en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, Facebook me buscan como Natalia Bustos, LinkedIn Natalia Bustos, Instagram, también, soy bien activa en las redes sociales, soy mileriana, así que, mileriana, así que está en toda, ok, bueno, muchas gracias Natalia, por haber estado con nosotros, nosotros vamos a una pausa, y volvemos, no se vayan. Bien, ya estamos de vuelta, con el programa Pauta Inmobiliario, y, debo recordarle a ustedes, que, si son corredores de propiedades, broker, agente inmobiliario, o inversionista inmobiliario, ya está aquí, agente 365, para entregarte una solución integral, a tu gestión diaria. Puedes publicar, en más de treinta y cuatro portales inmobiliarios, por tan solo ciento cincuenta pesos, con agente 365, tendrás esto, y mucho más, agente 365, es una empresa nacional, que apoya íntegramente, a los corredores de propiedades del país, donde los ubicas, en triple W, agente 365, un chile, punto CL, si ofrece algún tipo de servicio, para corredores de propiedades, agentes, broker, o inversores inmobiliarios, en nuestro programa, Pauta Inmobiliaria, tenemos el espacio justo, para que te des a conocer, para más información, contáctanos al fondo WhatsApp, más cinco seis, nueve nueve, ocho veinticuatro, cero cuatro tres ocho, y ahora, les quiero presentar, a pesar de que los dos han estado en el programa, uno muchísimo más que otro, a dos directores de nuestro apreciado gremio CPEBAL, tenemos a Ariel Arancilia, presidente de CPEBAL, y Roberto Ruiz, director académico, de esta misma institución, ¿cómo estás Ariel? Gusto de saludarte, hola Aníbal, un gusto también, nuevamente saludarte, y gracias por la invitación, para CPEBAL, es un honor de estar en tu programa, el honor es nuestro, tener a los directores de CPEBAL, Roberto, encantado de tenerte nuevamente, un tremendo gustazo, igual por acá, pues Aníbal, muchas gracias por la invitación, siempre se agradece. Bueno, y vamos al grano, en primer lugar, hemos, varias veces hemos repetido lo mismo, pero creo que hay que continuar, recalcando por lo necesario que es, pienso yo, digamos que todos, o la gran mayoría de los corredores, los brokers, estén asociados a algún gremio, por lo tanto, le pregunto al señor presidente, ¿qué es CPEBAL, y a quiénes reúne? Bueno, CPEBAL es una asociación gremial, de corredores de propiedades, que partió siendo una ferial de copros, hoy en día, en forma independiente, somos una asociación gremial fuerte, dentro de la quinta región, pero hemos abarcado, más allá de la quinta región, ya tomando corredores de otras regiones, tanto de Santiago, del sur de Chile, de la Serena, gente que se ha ido acoplando a nuestro gremio, porque ha visto que nuestro proyecto, es bastante beneficioso para ellos, es que, CPEBAL significa corredores de propiedades, Valparaíso, pero hoy en día, ya estamos extendiendo nuestros brazos, a lo largo de Chile, para todos los corredores, que quieren participar en el gremio. Eso, y tengo entendido que, mucho más al norte de la Serena, también, hay algunos socios, y por supuesto, para el sur, también se podría extender, si alguien, algún colega corredor, quisiera saber más de CPEBAL, ¿dónde los ubica? Bueno, nos puede ubicar a través de nuestro portal web, que es www.cpebal.cl, o a través de nuestra secretaria, que es Leila, que es secretaria.cpebal.cl, y bueno, y también estamos en las plataformas de Facebook, Instagram, Twitter, en The Link, estamos por todos lados, así que es cosa de ubicar en Google, colocar CPEBAL aquí, y nos va a poder encontrar inmediatamente, así que son bienvenidos todos los corredores hoy en día, así que la asociatividad es una buena herramienta, para poder surgir hoy en día en el rubro inmobiliario. Así es, Roberto, como director académico de CPEBAL, la pregunta va para ti, ustedes están por iniciar otro curso, exitoso, como los anteriores, de corredores de propiedades, exactamente a quién está dirigido, y cuál es la idea de andar capacitando corredores. Bueno, en realidad sí, efectivamente, nosotros llevamos muchísimos años haciendo cursos, está dirigido a cualquier persona, no es un curso que necesite prerequisitos, nosotros tenemos dos modalidades de curso, uno que es para personas que están completamente de cero, y todos los años también hacemos cursos de actualización para los corredores, el curso que parte ahora en octubre, es para personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, y está enfocado en ese asunto, digamos, de poder capacitar de cero a una persona, y dejarla 100% profesional en el área, digamos, que va mucho más allá del concepto corredaje en sí, son muchos módulos los que involucra este curso. Eso es súper importante, fíjate que lo puedes aclarar, Roberto, porque hay cursos minúsculos que salen en todas partes, digamos, en las redes sociales, ¿verdad? Y por tres pesos, ¿verdad? Pagando, dice que sales como corredor de propiedades, pero dura el curso dos horas, o tres horas, no sé, ¿verdad? Es una cosa así como muy básica. Tengo entendido que el curso de ustedes abarca bastantes temas relacionados, no solamente con el corretaje, sino que con todo lo que pudiera abarcar la profesión de un corredor. Sí, lo que pasa es que en realidad, los cursos que hay, que son cursos express, atacan solamente lo que es corretaje en sí, porque puede sonar medio contradictorio lo que digo, pero corretaje es uno de los temas del curso de gestión inmobiliaria, digamos, debido a que el concepto de hacer corretaje, claro, hay una temática ahí con los bancos, son 13 o 14 documentos que hay que conseguir, hacer las publicaciones, entonces la gente se queda solamente con lo que es básico, básico operativo, digamos, pero en realidad, un buen corredor de propiedades tiene que abarcar un sinnúmero de cosas, de hecho, prácticamente casi todos los problemas serios que hay en una gestión de compra y venta inmobiliaria, o arriendo son legales, entonces si tú no tienes una base legal, vas a cometer demasiados errores, que se pueden ver en el momento de la gestión, o más adelante, cuando el dueño de su propiedad vaya a vender, se puede encontrar con una serie de problemas que no se atacaron en el momento de hacer la gestión, entonces el curso nuestro tiene 36 temas, de los cuales 6 son exclusivamente corretaje, los otros 30 están separados en un grupo de legislación, que es el estudio de la ley que embarca todo esto de la gestión inmobiliaria, tenemos un módulo legal aplicado, que básicamente es poder entrar a analizar ciertos documentos, análisis de escritura, estudios de títulos, problemas con herencia, que son situaciones que se dan en el día a día, tenemos todo un módulo de urbanismo, hay que pensar de que cuando uno está haciendo alguna gestión inmobiliaria, está embudido en un entorno, y eso es el urbanismo, que está regido por un montón de cosas, tenemos un módulo financiero, marketing, tenemos un módulo bancario, y tenemos un módulo tributario, y tenemos un módulo introductorio, donde vemos tasación, la administración de condominios, inversión inmobiliaria. Ah, bien, correcto. Ok. Gracias, Roberto. Ariel, como asociación, ¿por qué creen ustedes que es necesario que quienes emprendan, que quienes estén empezando en esta actividad, primero deban capacitarse? Bueno, antes de contestarte la pregunta con respecto a los, también a nuestros cursos, aunque nosotros hacemos una vez al año también cursos especiales para corredores, pero el curso de corredaje, también invitamos a corredores a que puedan hacer el curso, o tomar algunas clases parciales para reforzar sus conocimientos, porque hay corredores que a lo mejor llegan 10 o 20 años, y las leyes han cambiado, hay cosas que han cambiado, entonces también los invitamos a hacer los cursos, o tomar algunos módulos de los cursos para poder volver nuevamente a refrescar lo que ya sabe. Y con respecto, claro, es importante, digamos, para nosotros que los corredores hoy en día, ya que no existe un marco regulatorio en el corredaje de propiedades, que las asociaciones gremiales sean los que regulen a los corredores, y eso hace que los corredores puedan estar agrupados, puedan estar, de hecho hay varias asociaciones gremiales, nosotros los invitamos a la nuestra, para que ellos, aparte de sentirse capacitados, contar con un respaldo de un gremio, que eso es lo que busca el cliente en sí, o sea, ¿qué lo respalda usted como corredor de propiedades? En este caso, nosotros, a todos los corredores de EPEBAL, lo respalda este gran gremio. Perfecto, eso es sumamente importante. Ahora, también, creo, he escuchado muchas veces, que para ser corredor de propiedades, basta con tener una propiedad, un contacto para comprar o vender, y que la carga se arregla en el camino, que la práctica a uno le enseña, ¿verdad? ¿Qué tan recomendable es evitar, digamos, la inversión que pudiera significar capacitarse, y lanzarse así como así? Sí, mira, la verdad que yo he visto muchos comentarios a través de Facebook, nosotros tenemos un portal ahí en Facebook, y vemos los comentarios que algunos corredores hacen, cuando dicen, oye, la calle te da la experiencia, así que, ¿para qué vais a hacer un curso? la calle te da la soltura para poder trabajar, pero si tú no tienes los conocimientos, si no tienes las capacitaciones necesarias, vas a poder desempeñar bien tu trabajo, porque yo también a lo mejor puedo hacer a lo mejor sin estudiar, claro, puedo hacer una tracheotomía, le corto el cuello a una persona para dejarlo respirando, pero si no tengo los conocimientos lo puedo matar, lo mismo puede pasar en el corretaje, si esa persona no sabe lo que está haciendo, no sabe, puede matar el inmueble en qué sentido, que puede hacer un perjuicio, acuerda que nosotros no trabajamos tan solo con inmuebles, trabajamos con patrimonio, con esfuerzo de años de las personas, entonces, hacer un mal trabajo, puede afectar el patrimonio de esa persona, o también el sueño del que está comprando, porque el que está comprando está invirtiendo, se está viendo un crédito apotecario, pagó los gastos operacionales, hizo la promesa de compraventa, y el corredor sin tener idea de nada, sacó los papeles, armó la promesa, y cuando fue a presentarla para el banco, se encontró que la propiedad tenía embargo, litigio, un montón de cosas, o herencias, herederos que son inubicables, y ahí el comprador queda, bueno, ¿qué pasó? Si usted era el profesional, entonces, la calle te da la soltura, no te da la experiencia así como, como en otras cosas de la vida, aquí hay que capacitarse, estar constantemente, estar leyendo, estudiando, ver las noticias, lo que pasa día a día con el rubro inmobiliario, todo eso implica para ser corredor. Perfecto. Hay un tema también que no es menor, encima de la calle, te puede llevar primero, a un desmedro de tu cliente fuerte, y por otro lado, te puede llevar a problemas legales, personales, digamos, y cuando uno ejerce el asunto del corretaje, de una u otra manera, al presentarte como corredor, y hacer las gestiones de corredor, asumes una serie de responsabilidades legales, donde efectivamente el cliente te puede demandar, por mala asesoría, por mala gestión, por negligencia, y estamos hablando de una demanda civil legal, independiente de que tú puedes generar mucho daño al dueño de la propiedad, en el sentido de generar una mala venta, y también le generas mucho daño al que compra, porque también pueden haber vicios en la propiedad, que el corredor debería filtrar, debería ver y arreglar, y se los traspasas a un nuevo comprador, que no tiene idea y confía, en que está hablando con un profesional, así que no es menor el tema, digamos, en este rubro, la experiencia sale carísima, y puede salir carísima económicamente, para cualquiera de las tres partes, digamos, el comprador, el vendedor, y el corredor. Claro, hay una cosa, disculpa, hay una cosa importante, lo que dice Roberto, porque imagínate, una persona que dice, sabe que yo necesito un inmueble, porque quiero poner, por ejemplo, una mazandería, y el corredor dice, mire, tengo una casa esquina ideal, para poner la mazandería, y el hombre se entusiasma, la compra, y cuando va a pedir los permisos municipales, ya compró la maquinaria, la tiene toda armada, va a pedir los permisos municipales, y le dice, señor, el plan regulador no le permite construir, aquí, algo comercial, pero si el corredor me dijo, aquí, el que tiene que decir, el municipio, pero el que el corredor me dijo, que en la esquina, sí, la esquina de allá, le permite, pero esta esquina no se permite, porque también el plan regulador, entonces ahí, el cliente dice, bueno, el corredor me asesoró mal, porque me dijo que la propieda, entonces, eso es también matar también el negocio. De ahí viene, podría venir el desprestigio, que existe también, por parte del ANT. Ahora, esto mismo, no solamente, yo creo que hay una situación, que pudiera afectar económicamente, a ese corredor, entre comillas, digamos, por la demanda que dice Roberto, que podría verse afectado, también yo creo que aquí, hay una situación de ética, ¿cómo lo ve el CPEBAL, el que uno de los socios, o los corredores en general, no hagan una asesoría integral, una asesoría correcta, y ve afectado el patrimonio de un cliente? Bueno, nuestros socios se rigen por un código de ética, moral y comercial, en el cual, los clientes tienen la, el respaldo de que ese corredor sabe hacer bien las cosas, y tiene un lugar donde llegar, en caso, para poder quejarse, poder hacer las acusaciones, pero hoy en día, por lo menos nuestros asociados, también capacitados, para no cometer estos ilícitos, por decir así éticamente, que puedan afectar, como digo, el sueño o el patrimonio de las personas, así que es muy importante, hoy en día, lamentablemente, vemos muchas personas, claro, que se dedican al corretaje, porque ven, claro, un buen negocio, de vender una propiedad, por ejemplo, 50 millones de pesos, y lo primero que piensan, ah, ya es el, a lo mejor el 1, o el 2, o el 3%, no sé cuánto va a cobrar cada uno, porque no está regulado los honorarios, y piensan en el dinero, pero no piensan en el negocio, en la satisfacción del cliente, no piensan en esa parte, solamente están sacando un número nomás, ah, ya, me interesa, porque me voy a ganar uno, dos, tres millones de pesos, me da lo mismo lo que pasa con mi cliente, con el comprador, con el que vende, me interesa la plata, y eso no es así, tiene que ser en conjunto las cosas. Ok, en este caso, Roberto, mencionaban ustedes, que primero, hay cursos que son para, básicos, digamos, para corredores nuevos, pero también se capacita a los socios, en, en otros, en otras áreas, tú podrías más o menos, detallarnos en qué otras áreas, se puede capacitar a un corredor, que ya haya hecho el curso, y que tenga unos años de, de experiencia. Sí, lo que pasa es que, a ver, el curso, la gracia que tiene, el curso que nosotros impartimos, es que es totalmente dinámico, que nosotros hacemos tres cursos al año, y yo te garantizo, que desde hace, por lo menos, unos dos o tres años, ese curso, nunca es el mismo, porque siempre lo hemos ido, ampliando, agrandando, dependiendo de la contingencia, dependiendo de las necesidades, que se van viendo, inclusive, inclusive, hasta tenemos una, una charla de, de lavado de dinero, en algún momento, tuvimos charla de extranjería, porque fue un, un momento, donde, donde se dio mucho la situación, entonces, es un curso totalmente dinámico, entonces, nosotros, lo que hacemos todos los años, es tomar todos estos temas nuevos, que han salido, y generar un, curso de, actualización, que le llamamos, que es para los, para los corredores, e independiente de eso, Ariel lo mencionó, en algún momento, la gracia que tiene nuestro curso, es que cualquier asociado, nuestro, puede inscribirse, en una clase específica, de las 36 que hay, o público en general, o corredor en general, en general, bueno, y los corredores en general, también, tenemos, tenemos tarifas de asociados, ex alumnos, alumnos, y, y público general, digamos, no es que sea cerrado, entonces, la gracia de esto, es que, durante todo el año, cualquier persona, que ejerza la, la profesión, puede, eh, entrar a una de estas charlas, ¿por qué? porque son temas, bien puntuales, el único tema, que es seguido, digamos, es el de corretaje, que son seis clases seguidas, entonces, esa obviamente, hay que tomar el paquete completo, digamos, pero, hay muchas clases, que son totalmente individuales, la parte de tributaria, por ejemplo, la parte de marketing, la parte de análisis de una escritura, la parte de estudio de título, herencia, que la persona dice, ¿sabes? quiero repasar, y tenemos muchos socios que lo hacen, o sea, ellos todos los años, a veces, entran una o dos veces al mismo tema, que, en estricto rigor, no es que sea siempre, el tema es el mismo, digamos, pero, va teniendo distintas aristas, se le van agregando más cosas, entonces, constantemente, durante todo el año, nuestros asociados, y el público en general, podría estar entrando a cursos específicos, y a charlas específicas. Entonces, perdón, perdón, para entender bien, significa que una, un corredor, aunque no sea socio de CPVAL, sí podría tomar, alguno de estos cursos, capacitaciones, o módulos, para algo específico. Efectivamente, sí, es cosa que se contacte con nosotros, se inscribe, y accede a nuestra aula virtual, digamos, a esa charla específica. Perfecto, muy bien. Ariel, disculpa, tú querías decir algo. Sí, lo otro es que, aparte que nosotros, de los cursos de corretajes que hacemos, estamos haciendo constantemente seminarios, seminarios gratuitos, y seminarios que son con copago. Hemos tenido charlas con corredores de habla hispana, de distintos países, con también corredores a nivel nacional, donde hemos hecho foros diferentes. Ahora estoy, estamos programando un foro donde vamos a juntar a los corredores de Chile, con países de Argentina, Uruguay, qué sé yo, para poder conversar sobre corretajes, cómo funciona. Hoy día estamos con un curso ahora de inversión inmobiliaria que ya se está dando, que también está funcionando, que ya va como en su, va un mes más o menos de clase, dura tres meses, donde los alumnos están aprendiendo cómo invertir, cómo asesorar en las inversiones, no tan solo para vender propiedades directamente, sino que cómo invertir, cómo capitalizar el dinero. también estamos con un proyecto que ya prontamente lo vamos a tirar, que es un seminario que va a durar a lo mejor unos dos o tres meses también, que es de urbanismo y legislación, perdón, donde vamos a tener cuatro profesionales que son dos arquitectos, una abogada y un topógrafo profesional, que vamos a hablar de todo lo que es la parte legal de terrenos urbanos y rurales, de cómo las subdivisiones, los loteos, cómo se miden, va a ser bastante interesante este seminario, va a ser con un copago, sí, porque hay que pagarle a los profesores, pero va a ser bastante beneficioso para tanto para los corredores y para la gente que se dedica a vender parcelas, terrenos, para saber cómo va, cómo va la función del sistema de las inmuebles rurales, sobre todo. Entonces siempre estamos haciendo talleres de sitios. Perfecto. Roberto, ¿qué sistema o plataforma informática tiene CPVAR para esto? Porque todo es online. Todo esto es curso y capacitación. En ese sentido, creo que podemos decir con mucho orgullo que tenemos una muy buena plataforma, informática, una aula virtual donde nuestros alumnos ingresan cada vez que están los cursos y van quedando la clase que se hace en línea, en línea, digamos, directa, queda grabada. Y eso se sube al aula virtual, queda grabada la clase como video y queda grabada la clase como audio. Los alumnos durante todo el curso que dura tres meses pueden estar accediendo a las clases grabadas, a las clases que ya se hicieron, de tal manera que repasen y puedan estudiar. De hecho, yo siempre les digo, cuando estén con el profesor en línea, no se dediquen a tomar apuntes. Dedíquense a entender, a hacer preguntas y todo. Y después entran al otro día o cuando tengan el tiempo necesario, entran a la clase y ahí con calma empiezan a sacar apuntes, a anotar y todo. La plataforma cuenta con la posibilidad de hacer consultas directas al profesor y se le contestan a través del aula. Y por otro lado, tenemos una herramienta que es bastante novedosa, y yo te aseguro que no está en el mercado, que es un simulador de examen que pusimos nosotros. El curso tiene un pool de 250 preguntas más o menos para el examen. Ya. De las cuales el examen son 60 aleatorias. El sistema siempre va buscando preguntas en forma aleatoria. Pero hicimos un simulador de examen que te permite hacer pruebas de 10 preguntas aleatorias y eso lo puedes hacer durante los tres meses. Ahora, la gracia que tiene es que el sistema te evalúa el simulador que tú hiciste y no te dice la respuesta, sino que te dice qué clase tienes que estudiar de nuevo. Reforzar. Entonces, efectivamente, es un asesor de capacitación. Buenísimo. Entonces, es súper interesante porque la gente va viendo su evolución. y yo te he visto en las estadísticas, me muestran que personas que han hecho más de 100 simulaciones durante el curso, por lo general, la nota es entre 6 y 7, tendiendo a 7, digamos. Ah. Que es lo que nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa que sea el profesional capacitado. Y aparte de eso, agregamos un diccionario técnico. Eso. Eso voy a decir. ¿En qué? Un diccionario técnico. Un diccionario técnico. Ya. En la misma aula. Entonces, el alumno entra y coloca la palabra o la frase, qué sé yo, carta de resguardo, lo que sea. Y el sistema le muestra automáticamente todo lo que tiene sobre cartas de resguardo. Inclusive, cuando te da la descripción de lo que tú preguntaste, te marca en azul todas las demás palabras que el sistema tiene que tú podrías consultar. Y si colocas el mouse encima, te da la descripción en forma inmediata. Entonces, te permite leer un texto técnico con el diccionario en línea, completamente. Buenísimo. Excelente. Felicitaciones por eso. Eso, claro, eso se hizo porque de repente cuando los profesores van hablando, dicen palabras que de repente el alumno, perdón, claro, la escucha, pero después no sabe qué significa, por ejemplo, en inversión, cap ride. y qué hay y después cuando está estudiando, está viendo el video, qué es lo que era, se va al diccionario, pone la palabra y le sale todo el significado para poder entender cuál era la oración. Entonces, también, por ejemplo, jurisprudencia, mandato, cualquier palabra que de repente, como para poder asociar en toda la, en la oración, busca la palabra con el diccionario y le da las definiciones para ya poder entender, ah, esto es lo que se refería al profesor. Perfecto. La otra garantía que tiene es que si un alumno coloca una palabra que no existe, el sistema la guarda y nos avisa a nosotros para que la incorporemos. Entonces, es un sistema que va aprendiendo con el tiempo. Oye, tremendo, está re bueno ese, ese sistema, el diccionario es re, re bueno. Felicitaciones por eso. Más la diferencia con muchos cursos. Claro, yo creo que bastante. ¿Cuándo empezaría este curso? ¿Para cuándo está programado? ¿Nuevo curso de corretaje? Está programado para octubre, el día exacto no, no lo tengo a mano, pero en octubre va a terminar. Sí. Y para, para inscribirse, ¿quién está interesado? ¿Perdón? Para inscribirse, los que están interesados. Los que estén interesados tienen que dirigirse a, no sé si hay que dar un correo, hay que dar algo. Sí. El correo que. Todo lo que estimen. Sí, bueno, el correo electrónico es secretaria arroba cpbal.cl. Perfecto. Ahí los va a atender la señora Leila, una excelente persona, ella maneja muy bien el tema, y los va a atender bien en ese sentido. Ok. Y la inscripción puede ser en línea. Claro. Perfecto. Y nuestra página web también, www.cpbal.cl, hay una opción que dice curso, y ahí también está toda la información. Ok. Bueno, le deseamos mucho éxito a CPEAL en este curso, como en todos los talleres que dan, y como gremio, por supuesto que le deseamos también el mejor de los éxitos. A Roberto y a Ariel también, muchas, muchas gracias por estar con nosotros, y esperemos que en una nueva oportunidad podamos seguir conversando sobre este y otros temas. Muchas gracias, Ariel. Sí, muchas gracias, Roberto. No, gracias. Y como para cerrar, solamente decirle a las personas que se dedicara al corretaje, que no lo hagan por sí solos, que estudien, que se capaciten. Si es con nosotros, bienvenido seas, pero que se capaciten en alguna institución o en un gremio, pero que se capaciten, porque una mala gestión hace que después se desprestigie más nuestra ocasión del corretaje de propiedad por gente que no sabe hacer bien la pega. Perfecto. A capacitarse es la palabra. Ok, bueno, muchas gracias a ustedes por haber estado presente. Nos vemos la próxima semana como siempre, los lunes a las 16 horas. Nos vemos. Chao.